¡Hola amigos de Youtube! Ya estamos aquí en este séptimo capítulo de esta pequeña serie de plantas contra zombies Garden Warfare Y pues bueno vamos a jugar lo que sería la modalidad que sigue que es la de jardines y cementerios Pero en modo clásico vamos a buscar a ver si hay partidas, vamos a ver si están empezadas o si están ya por terminar Si no pues ya nos tendríamos que echar otra partida para que se haga este video un poquito largo Vamos a esperar a ver si encuentra algo Bueno al parecer si encontramos lo que sería si agarramos lugar se podría decir Y vamos a explorar lo que sería con la modalidad de plantas Voy a agarrar lo que sería la planta carnívora ya que ya la estuve probando y pues si está bastante épico lo que sería la planta Vamos a darle y vamos a ver si logramos hacer algo Al parecer ya va un poco avanzada la que sería la partida y todo eso pero pues ni modo Vamos a ver, al parecer es como la segunda base me parece Vamos a poner por acá Y vamos a poner esta Y vamos de este lado aquí es donde empiezan a subir todas las plantas, bueno todos los zombies Y es por acá Esta madre se va a poner aquí a campear Y ni modos ahí está Yo me voy por atrás Hija de puta se escapó Me sumo y vamos por ahí ya no Estos putos si bajan bastante y tienen bastante sangre Que pedo Se comió una de estas No sé que pasó, se desapareció Ay wey estos madres sacan pistola, yo nunca la había visto Y pues bueno vamos a revivir no Vámonos por acá Ahí está todo bien Y no hay parecer, no hay muchas personas en esta modalidad que es la modalidad clásica Hola madre Ahí está, ahí está, ahí está Vamos por el All Star Y me lo ganaron Vamos a comernos este Tan siquiera bueno se fue Es que no me acomodo bien con lo que sería el mouse He estado jugando este pero en el play Y pues es bastante diferente Vamos a poner este acá Y Vamos a ver si sale por acá Y le aviento Una madre de estas pegajosas Cómetelo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Come, come, come Y no se lo come Ahí está Muerto el primero Pero me mató con esa madre con un cabezazo Y pues bueno ya les dije de lo que trata esta modalidad Esta modalidad pues es como la anterior de jardines y cementerios Tenemos que capturar o cuidar lo que serían los jardines Y en esta ocasión pues están sin modificar lo que serían los personajes No, por eso es el modo clásico Vamos de este lado Y por acá se ve algo Y no, 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 ya no hay nadie Estas madres bajan bastante Bueno, aguantan bastante lo que serían estas cajas No sé ni qué pedo Y luego te las comes y Y no se las come de lo que sería Un mordisco si no se tiene que comer primero la caja Ahí está, mordida Y muerta Vamos a poner una plantita Vamos a poner Este que parece, no sé Ahí está, no le está Vamos a ver si nos los comemos Se lo tragó toditito, eh Ahí está Tragado Vamos por acá a escondernos en lo que nos recuperamos Brincando, brincando, brincando Ahí está Y a ver si me cura también Ahí está Ah, puede curar de a dos Yo no sabía, eh Ahí está Vamos a poner unas plantas por aquí Para que cuando vengan Se las traguen toditas, no Vamos a poner por acá también otro Qué pedo este Putos ataúdes Están cabrones, eh Se ponen bien locos Hasta sacan pistola Ya no había visto que sacaban pistola Y aquí hay un Puto cactus Campeando con el ajotrón Y vamos de este lado Vamos a esperar a que A que bajen para comérnoslos Ahí está Qué pedo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Saltó, 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 saltó Pero vamos por él, vamos por él Ahí está Tragado Y vamos a joder a lo que sería este Que está aquí Molestando A todos Ahí está No sé ni qué pedo No me acomodo con los botones Bájate de ahí Ay, se lo tragaron Y ahorita está Tan levelaje Ya tenía Bueno, el que estábamos jugando En el anterior De jardines y cementerios El personalizado Eh, se laggeaba bastante Y este pues sí está Normal Y pues al parecer Ya se acabó lo que sería el tiempo Vamos a echarnos otra Que pues solo fueron Como unos 2-3 minutos Y pues matamos lo que sería Como unas 4 zombies ¿No? Sí, al parecer maté lo que sería 4 Y pues bueno Vamos a esperar a lo que sería otra partida Para que empiece desde cero Y pues para que dure esto un poquito más ¿No? Y pues ahorita regresamos Bueno, ya empezó lo que sería la partida Eh, sí encontré lo que sería la partida Completa Pero pues al parecer Hay poquita gente No sé qué pasa En estas modalidades Casi nadie se Se cómo se llama Se mete Y vamos a omitir este reto Ya de una vez Para seguir de rango Y a ver qué nos da ¿No? Vamos a seguir con lo que sería Con la planta carnívora Para ver qué tal nos va Eh, ya que como les decía Pues he estado jugando con ella En el Playstation 3 Y pues sí Sí la rifa ¿No? Pero pues aquí como que se tarda un poquillo En tragarse a las A los zombies Y pues bueno Vamos a ver qué tal nos va ¿No? Vamos a plantar lo que sería aquí Unas cuantas plantitas Vamos a poner la boxeadora Y vamos a esperar A lo que serían aquí A los A los zombies ¿No? Vamos a ver cuántos zombies hay Hay 3 zombies Y somos 4 plantas Al parecer o 5 No vi bien Y pues bueno Vamos a esperar a que llegue No, vamos a ver si dura Lo que sería esta partida Salgo Ahí voy Ahí viene un zombie ¿Qué pedo? Ah, no mames Desmadó de un tackle Este puto zombie Y pues al parecer Nada más somos 2 Los que estamos jugando De las plantas Yo nada más he visto Lo que sería el girasol Y pues bueno Vamos a esperar a ver Si entran Lo que serían Más personas a la partida Eh, así empiezan luego Y pues ya después de un rato Ya se empiezan a meter Lo que serían los jugadores ¿No? Vamos por acá Vamos a comernos Al olestar Y ¡A la madre! Como que muy sensible No sé qué pasa Y ahí está Yo lo maté Con un pequeño veneno Y Ahí yo pensé que este era como El que le avienta El El dron de De ellos Pero pues es el El que está de asistente Allá arriba en el cielo ¿No? Vamos por acá Dejen el acomodo Lo que sería la sensibilidad Opciones Eh Es aquí Controles Y creo que si le había movido Lo que sería aquí Porque no giraba Lo que sería bien este Este personaje No vamos a Cerrarnos Y voy a ver si me la como Lo que sería el puto científico ¡Ay, ay, ay! Se mueve bastante Ahí está Envenenado Vamos por acá Vamos por acá Vamos ¡Ah! Que hijos de puta Me está curando Lo que sería esta Vamos a plantar Y ya está ¡Hijos de puta! ¿No ve? Ya lo que Lo agarró todavía Lo que sería mi Mi planta Mi enredadera Y todavía como que Está un poco sensible Lo que sería el mouse Vamos a bajarle Otro cachito Y Ahí está Ahí está Y ya capturaron Lo que serían los zombies Y eso que hay poquitos Pero pues no pasa nada No son bastantes Eh Bastantes bases Y chingó a su madre Con la enredadera De seguro Pues ni modos Ya murió lo que sería Ese zombie Y vamos a seguir avanzando Lo que sería Por acá Ahí está Este hombre va a volar Va a volar Va a volar Y Ya lo voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sabe por adónde se fue Vamos por aquí Y Por eso lo tenemos que traer por atrás Que si escucho los balazos Y si venía por atrás Ya no lo vi Para dónde cayó Pero pues ya vamos a Spawnear en lo que sería Nuestra zona ¿No? Vamos por aquí Ahí están Y al parecer Somos dos Y tres zombies Y Está dando un poquito De lag Ahí está Por aquí debe de estar El all star Ya la han de ver Jodido Esa de girasol Si la Si la rifa y leve Ya que Pues se cura Lo que sería sola ¿No? Vamos por aquí Que ahí viene un zombie Y voy a ver Si ahora si me lo como Está aquí Está aquí Hijo de puta Me cagan los zombies Porque Uff 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 Vamos por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Me está curando Me está curando Vamos a poner plantas Aquí enredaderas Y Miren estas madres Como me empiezan Y como que los zombies Pues tienen más ventaja ¿No? Porque pues ellos pueden plantar Lo que serían zombies Y los zombies Avanzan en lo que sería El territorio Ahí está Vean Allí están campeando Come, come Jajajaja Baja dos mil de sangre Lo que sería La mordida de la planta Bueno No la mordida Sino cuando se los traga Baja Dos mil y tantos de sangre Si es bastante Vamos por acá No vamos nada mal Bueno Si Un poquillo Ya que pues nada más Somos dos ¿No? Y pues todos los putos zombies Están campeando Desde allá arriba Y Eso me caga Que nada más Están campeando ¿Dónde está? Como que lo vi por acá Acá vamos a seguir Poniendo lo que serían Más De estas madres Vamos a poner unos Guisantes Y entró lo que sería Un guisante A la partida Y pues ya Estamos subiendo Serían de personajes Ahí está Ya voló lo que sería Este cabrón Vamos a tragárnoslos Tratar de comérnoslos Y ya le dieron En su madre Estos cabrones Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No avanzó Vamos a poner más plantas Ya se plantó Lo que sería este Espérame Vientos Ahí está Se tarda bastante En llenarse Lo que sería La de la enredadera No sé por qué Y vamos a seguir esperando Que Que venga más Más zombies ¿No? Viene ese Que esos casi No les hago caso Ahí viene Un ingeniero Y a ver si no me saca Del piso Ni se escuchó Que aventó Lo que sería Su Su Chicharra esa Y pues ya también Entraron lo que serían Más zombies ¿Eh? No al parecer Pues son los mismos Ahí está Y no sé por qué Haga lo que sería Modo De esa madre Que la que vuela Si Si así casi No matan a nadie Rara la vez Que matas a alguien Con lo que serían Las bombas ¿No? Y vamos por aquí Vamos a seguir Enterrándonos A ver si seguimos Matando Al parecer llevo Uno o dos Muertos Vamos a ver Si podemos Al all-star Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Come Come Eso Vámonos de aquí Y esa puta nube Uy Quitate Vámonos 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 Hijo de puta Si me mató Todavía Pero pues Vamos ahí bien Vamos matando Cuatro No vamos nada mal Y eso que estamos Jugando con lo que sería La carnívora Ahorita como Estoy practicando Con lo que sería Aquí en Con el mouse Con la carnívora Pues si me tardo En lo que sería Matar a lo que sería Más personajes ¿No? Y Ah se mató Vamos por aquí Vamos a revivir a mi amigo A ver si no me mata Esta madre Esa madre No sé para qué sirvan Pero pues ahí está ¿No? Y entonces Espérame No sé para qué Si está lleno Vamos a seguir poniendo Estas madres Y vamos a poner Lo que sería aquí Más plantitas ¿No? Ahí está Por acá Otra de estos Y ahí está Ahí viene un zombie De estos Y A ver si no vuela Lo que sería el punto Uy Unos bonos Es que no se ven Lo que serían Los putos zombies ¿Eh? Y pues al parecer Ya se acabó Lo que sería la partida Como les digo En estas partidas Casi nadie entra Y pues es lo que hay ¿No? Rara la vez Hay bastante gente Lo que sería En jardines Y cementerios Clásicos Pero pues Ya ni modos ¿No? Estos serían Los dos Capítulos que hice Pues no estuvieron Largos Fueron como unos 10-15 minutos Y pues bueno Eso sería todo Vamos a abrir Lo que sería Esta pegatina Y también voy a hacer Lo que sería Un pequeño review De las Nuevos Personajes De Chester Chetos Que apenas pusieron En lo que sería En esta actualización De plantas Contra zombies Garden Warfare ¿No? Y pues si amigos Ya saben No olviden comentar Suscribirse Dar un like Que eso ayuda bastante Y pues nada amigos Adiós 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 Adiós